Tranquilo estaba en esta fiesta Y de repente llegaste a platicar Pero te trataba de ignorar Ya, ya, ya Sabía que no entenderías Trataba de hacer obvia mi incomodidad Pero no dejabas de hablar Ya, ya, ya Lo peor de todo es que nunca te pregunté Me importan carajo todos tus datos Te tiro la indirecta y aún me das más y más Me harto de ti al rato Con solo unos minutos me haces explotar Oh, 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 oh Información Entiender una vez que me importa un carajo Me sale bien hacerme el sordo Pero contigo debo ser más claro Y decirte que no te quiero oír Ya, ya, ya Si no puedes comprendértelo diré otra vez Me importan carajo todos tus datos Y aunque soy más directo aún me das más y más Me harto de ti al rato Ya no te lo soporto y estoy por explotar Oh, 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 oh Ya te dije que me vale madre toda tu información Entiender una vez que me importa un carajo Harto, me tienes harto Cagaste la fiesta y si sé que me vaya Estoy harto, demasiado harto Ojalá no encontrarte mañana Ami, mañana Oh, 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 oh S rejected ya